No me apetece que a mí me lo compre la cervecita con el piso. Yo soy un pueblo, porque tú eres amigo. ¡Vamos, Antonio! ¡Claro! Yo no sé si he perdido la razón porque soy un esclavo, soy un fuego en la que no sé si me perdonan. Cuando yo creo que estás en mi poder te vas soltando, te vas escapando. Un método más fuerte. Hasta ese día que tú quieras volver voy a perder la cabeza por tu amor no despieres de ver una vez por todas este falso sueño y al final me aclare que estás muriendo que te estás riendo y en mi propia cara y en mi sentimiento y en mi corazón voy a perder la cabeza por tu amor pues te quiero y quiero de esa forma loca que te estoy queriendo yo no soy la ola que golpea la roca soy de carne y hueso y la mañana oigaste mi boca y la mañana vaya a un segundo y la mañana cuando yo creo que estás cuando vas soltando y te vas escapando y te vas escapando y te vas escapando a ver a ver a ver vendrán vendrán ¿no, no te ves de jodas? ¿no, no? ¿no, no? para mi y a uno para mi para mi para mi para mi a ver te lleves a el amor tu amor te quiero y quiero de esa forma loca que te estoy queriendo yo no voy a perder Soy la ola que golpea a la roca, soy de carne y hueso. Esta mañana, oigas de boca, para yo ser tuya.